en la pista el lote número 57 el lote número 57 son 7 machos de cebas 7 machos de cebas que pesaron 2730 kilos promediaron a 390 estos llegaron de puerto boyacá puerto boyacá la procedencia de estos machos de cebas 6 mil pesos es la base 6 mil en la base el lote 57 pesados a las 9 y 38 9 y 38 de la mañana la hora del pesado son siete señores adelantadísimos 390 es el promedio